Hola que tal amigos, como estan? Bienvenidos a un video mas Con Joc San Mora Hoy haciendo un pequeño vlog Por que ahora estoy empezando a preguntar Por que estoy haciendo este vlog? Y por que ando tan super cool? Que cool lo esta haciendo Es la unica ropa que tengo En realidad, bueno, voy a recoger esto por aca Porque tengo algo llamado Terno, flu, no se como lo quieran llamar Pero ahorita vamos a Voy a TC, mi canal No, a FD Televisión Porque hoy hay como Una sesión de fotos y cosas así Con respecto a todo el elenco Que va a estar en FD Televisión Y por supuesto que vamos a estar ahí A ver quienes son ese elenco Cual va a ser la programación De este super hiper mega canal online Que va a estar Próximamente al aire Así que pendiente de lo que pueda pasar Quédate conmigo Bueno, antes que digas Que hoy vas a salir la cabeza Sin tu mascarilla Pues no Aquí está mi super mascarilla O mi super bozal Y bueno, estamos acá Ya rumbo Hacia el canal FD Televisión Les comento algo Son las 4 y 27 minutos de la tarde Y la hora que necesitaba Estar allá Era las 4 de la tarde Porque se pautó Que todos los chicos A las 4 de la tarde Estuvieran allá en el canal Pero tú sabes Como un buen beneco ecuatoriano Que llega puntual No mentiras chicos Les recomiendo por favor Que siempre Lleguen puntual A la hora Que ustedes indiquen Así que bueno Los dejo Seguiré manejando Vía El canal Bueno, no sé si Les había comentado Pero hoy en FD Televisión Es como que Va a haber la sesión De fotos Para todas las personas O todo el elenco Que va a estar Durante esta nueva temporada Ya pasado la pandemia Gracias a Dios Aquí en Guayaquil Estamos en Semáforo Amarillo Pero ya Se está ampliando Este La mayor La concentración De personas Creo que ahorita Si no me equivoco Ya se pueden Hasta 25 personas Reunirse en un mismo lugar Claro, guardando El distanciamiento social Que son los Dos metros Pero Allá vamos Allá vamos Yo en realidad No sé con quién Me vaya a encontrar Y bueno En realidad sí sé Porque ya me han puesto En contacto con unos Pero no sé en realidad Cómo Cuál será el outfit De todas esas personas Porque me hablaban De que lleven una leva Que lleven smoky Que lleven eterno Que lleven Un poco de cosas En realidad No sé si Si esta ropa Que ustedes ven acá Gorrito Mi chaquetita Mi pantalón negro Mi camisita negra Cotidiana Sea acto Para este Para esta sesión De fondo Pero bueno chicos Aquí vamos Bueno Como les dije Hemos llegado A FD Televisión Todo el mundo anda Pero Cacherulo Papá Estuve viendo Desde aquí Se ve FD Televisión Señores y señores Televisiva Internacional Para que nos abran Mire Aquí tenemos acá Marco Hermano Cuéntanos un poquito Qué hay hoy Yo le estuve diciendo Que hoy se va a reunir Todo el elenco De FD Televisión Para esta nueva temporada Que entra Amén Sí bueno Vamos a hacer hoy Una sesión de fotos Donde Vamos a presentar La gama de los programas Que vamos a hacer En este año Y con las personas Que Pero hay un infiltrado Atrás Oye oye Qué pasa Entonces Están totalmente Invitados Y gracias Y sigan adelante Este canal De bendición Sí será hermano Seguimos entonces Viendo el elenco Dios mío Qué pasa Oh my Miren esto Todo el equipo técnico Allá en la parte de atrás Tenemos a los Pro A los Pro Hola hermanito Cómo estás Qué tal Saludos aquí a la gente Que te está viendo Saludos A ver qué pasó Qué pasó No te echaste maquillaje Esto Oh my God Ya va Qué pasó aquí Perdón Y disculpa Disculpa Bro Qué te pasó Pero si tú viste el video Yo lo vi Voy a decirle a pleno Ya A mí me dijo Que íbamos a hacer un video Del tag del novio Y decía Bueno vamos a hacer un video Con la temán No Te engañó De hacer el cabello Blanco Pero cuando me empezó a poner Me ardía bastante Oye oye Yo creo que usted Creo que te faltó money Para comprar el matizal No 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 En serio En serio En el video está Yo le digo No 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 Es que me arde Y verdad Mira si ves aquí Tengo una sombra del quemado Porque me empezó a quemar la piel No sé si mi piel es muy sensible Parece químico Pero me ardía mucho No hermano No aguanté Y tuvo que lavarme el cabello A ver señoras Por favor Desde ahorita Vamos a recoger Ofrenda Vamos a recoger Ofrenda Para comprarte el matizante Un dólar Le mando una foto Cuando llegue a mi casa Que tengo ahí el matizante Solamente que no me agarró No sé por qué Y parezco el chico de RBD Yo sí sé Mire a quien tenemos acá Nada menos Murillo presente Puedes hablar Ahora sí Cuéntanos hermano Ya nos enteramos de la última Que estás ahora Oye 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 Que estamos ahora O estás ahora En FD Televisión Acá estamos Sí para la gloria de Dios Cuéntanos un poco A ver ¿Qué hay para FD Televisión? Bueno la nueva temporada Con FD Televisión Arranca pues ahora A finales de Julio Y estamos por acá En la nueva temporada Se podría decir Y también Dios va a abrir una Está abriendo una puerta También muy grande Que muy pronto lo van a saber Oye oye Ahora nos sentimos felices De estar acá Ser parte de la familia De FD Televisión ¿Y qué hay para hoy? ¿Qué hay para hoy? Hoy es la sesión de fotos Ahí pueden ver a Alfredito Y algunos que están por ahí Ya bien pintas Para la foto Compo, compo Pero aquí ya estamos Un poco más Sí, sí dime ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro ¿Te atreverías a salir A la calle así? Pero si ya salió ahorita No estoy Pero te piniste con casco Pero de igual No te estuve O sea que si yo te digo Vámonos a un mall ¿Te irías? Sí ¿Por qué no? ¿Qué tiene? Tú la otra vez te pintaste ¿Y qué pasó? Pero es que me pinté Pero salir así con Oye hermano Te queda mucho mejor Te queda mucho Normal Bueno, sea auténtico Eso es un bullying cristiano No, no Estás diciendo Rico de cuna Rico de cuna Mi papá es dueño Del oro y la plata Rico de cuna Mi papá es dueño Del oro y la plata Rico de cuna No sé si ustedes Han tenido la oportunidad De salir a la sesión De que fue una cosa locura O sea Tú tienes que tratarte Y hacer de todo Mira, pelo menos Este palo Lo estaba diciendo Pon cara De que te pagaron Pon cara De que ya te cobraron O sea ¿Cómo le haces? Pero es que En la foto Tú tienes que ser Lo más natural Para abrirlo Más expresión A ver Ahora yo te voy a poner Él es el fotógrafo Conozca No, él es Cristian Te voy a poner un reto Pon cara De que te dejó la novia Ay, ¿por qué te enteraste? ¿Ahora cómo lo procesas? Se me ocurrió una idea Súper, súper, súper cool Miren Como pueden Es el turno de las mujeres Tomándose las fotos Tomándose las fotos Les voy a pedir Les voy a dar Unas indicaciones Para que comiencen A tomarse las fotos Va a hacerte loco Porque va a ser De una forma diferente Vamos a hacer una foto Tengo una idea Acá Pónganse todas Viéndose allá Viéndose allá Todas Ok Manos en la cintura Así El hombro abajo El hombro derecho abajo El otro arriba Alcen la mano Así No, no La otra mano La otra mano Tóquese No, no Espérate Espérate Tóquese la cabeza Y inclínense un poquito Inclínense No, un poquito No, en serio No, pero es que es serio A ver, pero voy Ok Ahora Comiencen a hacer así Mira, ven Cayeron 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 Bueno, gente Nos encontramos Cuál ¿Cuál, cuál es el frío? ¿Cuál es el frío? Le voy a hacer la del chavo Sánchez con ustedes ¿Cómo comienza? ¿Cómo comienza la del chavo? Bueno, amigos Nos encontramos con Randy Randy Cuéntanos un poquito Yo soy Randy. Tú eres Yoxan, yo soy Randy. Así es, ¿verdad? Sí. ¿No? Déjame ver la cédula. No tengo la cédula. Es así. Déjame decirse mi nombre en la tarjeta de la Metrovía. Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al videoblog de mi amigo. Pero si es tu nombre. No me equivoqué. No. Porque a mí... Mi nombre es Jonathan Cristian Olinca Alvarado. Me dicen Randy JC. JC es por Jonathan Cristian. Ha sido revelado. Ese código recibe en el nombre de Jesús. Mira hermanos, cuéntanos qué se viene para FD Televisión con este personaje. ¿Conmigo? Pues se viene en grandes sorpresas y grandes locuras. Estoy tratando de traer un refuerzo totalmente extranjero. Y que comparte la misma locura que tengo yo. Y cuéntanos, ¿cómo se llama el rol? ¿Cómo se llama el rol? Está que ser cédulo. ¡Sala VIP! ¡Sala VIP, por supuesto! Solamente que vamos a cambiar de horario. Vamos a hacerlo los días viernes tentativamente. Así que no te lo puedes perder por FD Televisión. Estamos haciendo ahorita una sesión de fotos, ñaño. ¿Ya te tomaste la foto? Sí, creo que... ¿Cómo haces tú para meter cachetes? No, sí. ¿Quieres que te enseñe una técnica? Vale, enséñame. Solo saca el cuello, saca el cuello. Mi gente, mi gente. Otra persona singular que se une a FD Televisión. Es, es, es... Alfredo Roca. Hermano, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo te sientes estar acá en FD Televisión? Bueno, este... Primero quiero agradecer a los pastores Villavicencio. El pastor Villavicencio. Y gracias por abrirnos la puerta otra vez a mi equipo y a... Y a Garage Record, por si no, que se vuelve a unir a nuestra antigua casa, güey, ¿no? ¿En serio? Claro, aquí estuvimos la segunda temporada. ¡No! No sabía eso. Aquí estuvimos la segunda temporada y la tercera temporada fue, pues, en el canal Amigo que tú y yo sabemos. Claro, así es. Ahora, y ahorita se va a estrenar, ¿qué temporada? Esta es la cuarta temporada. Hermano, me imagino que vienen con todo. Claro, sí. En bomba, como la gente sabe. Mira, tu equipo son como cuántos? Son como 50 personas, ¿eh? Somos como unas 15, 16 personas. Sí, es un equipo muy, pero muy completo, hermano. Hemos trabajado juntos en videos. Y las que se vienen, las que se vienen. Esos videos locos de retos, hermano. ¿Te acuerdas del que hicimos? ¿Cuál año pasado? Sí, el de los semáforos. Los semáforos. Bailamos los semáforos. No, 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 no. O sea, pedimos dinero para... Y te gané. Es verdad. Oye, pero yo te gané en el sí, el no. Sí. Bueno, yo te gané en el reto del semáforo. Hermanos, bueno, vendrán nuevos momentos, creo, acá en EFE Televisión. Y créeme que para nosotros, para mí también, un placer enorme poder contar contigo. Y trabajar juntos. Así es, trabajar juntos porque aquí somos una sola familia. Y gente, ya que no sabes con quién me acabo de encontrar con... Mirka Asenso, cuéntanos Mirka, qué tal en EFE Televisión. Hola, qué tal amigos, pues súper feliz primero porque estoy muy bien. Hay que como que bajar la cámara un poco. Sí, sí, estoy muy bien. Me necesitas los tacos, ¿oyó? Sí, bueno, súper feliz porque diosmediatamente estamos haciendo un nuevo proyecto aquí en EFE Televisión, queridos amigos. Así que muy atentos. ¿Cómo se llama? No se puede decir todavía. No se puede decir. Así que estén pendientes a través de EFE Televisión. Arruanla. Amigos, amigos, hemos terminado con este día. Ya tomaron todas las fotos que tenían que tomar. ¿Cuántas fotos? Dios mío, demasiadas. Se vienen cosas fenomenales para esta casa televisiva, EFE Televisión. Así que esperen porque vienen muchas cosas. Retos, juegos, dinámicas y muchas, 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 muchas cosas. Así que le invito a que puedan suscribirse a mi canal en mi cuenta de YouTube como Jox & Mora. Por favor, que juntos créeme que haremos cosas fenomenales. Así que los esperamos. Adiós. Adiós. Adiós.